Arquetipo Levitantes Reúne en síntesis una muestra de 30 años de carrera Es una muestra de trinidad que ha venido paseando por diferentes lugares de la institución PDVSA La Estancia Que se inició en Estancia Paraguaná y luego pasó por Maracaibo y termina finalmente acá en Caracas En la PDVSA La Estancia Caracas La misma reúne una colección o una producción de aproximadamente unas 35 a 40 obras En este caso final de la Sala Latrilla hay unas 35 obras aproximadamente Entre pintura, dibujo y escultura Diferentes series entre esas pues los Arquetipos Levitantes, Eros Araun, Las Bestias Sagradas Y que bueno repasa un poco en esos 30 años la experiencia de la pintura, la experiencia del color, la experiencia de lo matérico La experiencia de la línea como elemento principal y protagónico, la figura humana, la figura animal Y bueno digamos que en esencia recoge todas estas expresiones características Que acabo de nombrar entre esas la figura humana, la figura animal, la experiencia de la figura de la mujer Un elemento de un erotismo desgarrador, por decirlo de alguna manera Bueno, todo esto hace un resumen de estos 30 y tantos años de carrera que se muestra acá en la Estancia de Caracas Hablar de Bruno García es hablar de uno de los artistas venezolanos Nacido en el estado Falcón Que se ha empeñado en hacerse un espacio no solo en el ámbito nacional sino también internacional Las características centrales de su obra en primer lugar es el manejo de la materia Él vive la materia, trabaja con la materia, interviene en la materia Y por lo tanto esa dimensión de materialidad plástica que tiene su obra Es notable destacar en cada una de sus piezas No solo las que ha elaborado desde el punto de vista pictórico sino también escultórico Una segunda dimensión de la obra de Bruno es la constante por esos temas que generan Algún interés relacionado con la historia, con lo celeste, con lo mistérico Ve esto hasta con ciertos elementos de divinidad Ha retomado muchas obras que hacen alguna referencia a esa simbología y a esa iconografía A ratos conocida y a ratos inventada Pero que de alguna forma tiene que ver con la dimensión y la proyección De interioridad y de trascendencia en la obra de Bruno Podemos ver como los procedimientos técnicos de Bruno han ido evolucionando Desde unos trabajos iniciales que llamamos las formas del inicio Para hacernos referencia no solamente a esos primeros trabajos que tendían a ser dibujos Eran preferentemente trabajos dibujísticos, gráficos, sino también hablando de esa inclinación de Bruno Hacer comentarios acerca de culturas antiguas, por eso forma el inicio en doble sentido Y viene evolucionando por la pintura hasta llegar a la instalación in situ También intervenida con la instalación escultórica metálica Digo este como breve panorama de lo que es la exposición Como este resumen de lo que es la exposición Para aclarar que el dibujo siempre ha sido en Bruno un factor clave en su producción Como procedimiento técnico vemos que sobrevive en su pintura A veces como vestigio, otras veces marcando bien O acompañando bien al gesto, a la materia, al color Y después en su obra escultórica que la vuelve a retomar Bruno también es escultor Esta vez con estos relieves metálicos intervenidos in situ Con dibujos gráficamente Vemos también, no solamente ese problema de la persistencia A la vez que se transforman, persisten elementos En cuanto a los procedimientos técnicos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!